Como cada tarde está en el parque para tocar su viejo y cansado instrumento En el mismo banco sentado, una manta en el suelo a su lado Dispuesto a dar el lado bueno y aunque ya se venga de luz Me regala una balada solo por una mirada De sus años de experiencia, mil anécdotas me cuentan Yo fijo creerlo así, me gusta verle feliz Contando aventuras y creyendo ser un violín Toca para mí, toca para mí Yo te quiero ir, quiero formar parte de tu locura Tendremos nuestras almas de partitura Toca para mí, yo te quiero ir Y que el último latido de tu corazón sea una rosa que brota de las últimas notas Hay gente que ría al verle Con su pajarita verde, sus pantalones ya roídos Y unas flores que ha cogido, adornando una camisa que ha cosido muy deprisa El loco maestro toca Con una dulzura loca Y se posa una paloma en sus zapatos de goma Nadie ríe, nadie habla, los que de ti se burlaban Se va recostando y habla Se va recostando y habla De lo dura que esta te habla Ya he dejado de fingir, no quiero verle sufrir Contando aventuras y creyendo ser un violín Toca para mí, yo te quiero ir Yo quiero formar parte de tu locura Pondremos nuestras almas de partitura Toca para mí, yo te quiero ir Y que el último latido de tu corazón sea la rosa que brota de la última nota Que el último latido de tu corazón sea la rosa que brota de la última nota Que el último latido de tu corazón sea la rosa que brota de la última nota Que el último tatuatu de tu corazón sea la rosa que brota de la misma nota